Hablando de amoríos concertados, la trágica comedia de Calisto y Melivea, popularizada como La Celestina, tiene paralelismos con el fenómeno que hoy representa el uso de internet para establecer relaciones de pareja. Esta obra, atribuida a Fernando de Fuentes, fue un éxito editorial sin precedentes por la forma en que su personaje enlazaba a los amantes. Celestina los incitaba a vencer sus miedos y a consumar su unión. Profería consejos sobre amor y la sexualidad, por lo que se convirtió en un símbolo para la época. Hoy en el siglo XXI, el negocio de los casamenteros digitales está al alza porque facilita los encuentros, asimismo da línea y consejos en cuanto a lo que debe de ser la relación de pareja. Ya no necesitamos que alguien nos presente con algún prospecto amoroso. No hay celestinos, no hay quien hable bien de nosotros. La red hace mucho de ese trabajo. Basta poner nuestra foto y describirnos brevemente como queremos que nos vean, sea una imagen real o construida. Según datos de la Asociación Mexicana de Internet, en México 4% de los internautas se conectan a páginas o aplicaciones que se enfocan en la búsqueda de una pareja. Estas páginas y aplicaciones posibilitan conocer una diversidad de personas, tal que se convierten en un amplio catálogo de ofertas en cuanto a individuos con los que podríamos tener algún tipo de relación. Sea amorosa de amistad o para encuentros casuales, incluidos los sexuales. Sea como sea, esta forma de interrelacionarnos por la red nos abre otros mecanismos para el encuentro, pero también nos invita a alertarnos sobre posibles desilusiones. Música 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 Gracias.